Llegué con unas ganas impresionantes de que me vaya bien, lo mismo cuando llegué a Colombia, cuando llegué acá a México. Y nada, bueno, el tema de adaptarse es intentar sentirse cómodo y yo lo he hecho desde el primer día. Yo creo que en Argentina se lucha mucho, hay equipos que juegan bien, sí, pero hay muchos en donde la presión es tanta que se prioriza el ganar como sea. Y en ese ganar como sea, muchas veces el nivel futbolístico, para decirlo de alguna manera, es bastante bajo. Recuperar como tal, no lo hago. Yo creo que me va a doler toda la vida, me duele. Lo único que puedo hacer es nada, lavarme la cara y seguir adelante. Creo que es como en la vida, ¿no? Hay cosas que te duelen y van a doler siempre. Y en el fútbol el tema de las finales es algo que nada, ¿no? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Casa Velarde, del otro lado del balón. Hoy nos encontramos con un invitado de lujo. Realmente estoy muy contento porque es uno de los personajes más pedidos por todos ustedes. Y hoy tenemos la fortuna de contar con uno de los mejores jugadores de Pumas. El goleador de los Pumas, un compañero mío, un gran ser humano y un gran futbolista. Juan Ignacio Dineno, muchas gracias por estar aquí en Casa Velarde. No, gracias a vos, Chispa, por invitarme. Yo sé que, bueno, desde que llegaste, si mal no recuerdo, tres días antes de que arranqué la pretemporada y yo ya estaba ahí haciendo unos trabajos en el club y bueno, desde el primer día creo que tuvimos afinidad y desde el primer momento que me dijiste que sí podía venir, te tardaste mucho igual. Y sí. Acá estamos. Una disculpa por retraso, pero también tienes muchas actividades, lejos. No paras todo el día ahí con tu familia. No, pero muchas gracias, Juan. En verdad que la gente te ha pedido mucho y creo que va a ser una grata plática. Pues sin más preámbulo, ¿quién es Juan Ignacio Dineno? El hijo de Claudio y Carolina. ¿Tus viejos? Sí, exactamente, mis papás. Y nada, intento ser la mejor persona que puedo ser en el día a día. Obviamente con mis defectos, mis errores. Pero bueno, trato de, en estos momentos, ser buen padre. O sea, uno cuando es padre se da cuenta de lo importante que es ser buen hijo. Entonces, también mejorando ahí. Y nada, bueno, intentando ser cada día mejor futbolista también. Me acuerdo y me consta que eres buen padre, que eres buen hijo y muchos otros halagos que tengo más adelante para ti. Juan, tu primer contacto con una pelota, ¿cuándo fue? Que tenga memoria, a los cuatro años, tres años. Recuerdo que iba al club a jugar porque acompañaba a mi hermano, que tiene cuatro años más. Y bueno, me metían ahí a jugar con los más chicos, que aún así era el más grande que yo. Y nada, ahí intentaba, intentaba divertirme. Creo que, que esas son las primeras memorias. Después, obviamente habrá sido antes, que habré empezado a patear el balón. Pero, pero creo que, que sí, toda una vida, la verdad que, ligado a este hermoso deporte. Como buen argentino, ¿no? Desde muy chiquito. Sí, creo que como, no, creo que como buen niño de, de todo el mundo, de la gran mayoría, tenemos contacto con la pelota desde muy chico. Bueno, ahora las generaciones nuevas están cambiando poco a poco, pero, pero bueno, a mí todavía me tocó la época de, de jugar fuera de la casa, en el campito de enfrente, jugar en mi casa todo el día al fútbol. Y bueno, siempre me gustó y, nada, siempre para mí fue, fue algo muy natural, el, el jugar, el querer jugar. Nunca fue de que alguien me lo exigiera o, ni mismo yo, ponerme como, como una gran responsabilidad, sino que para mí era, era la forma de disfrutar la vida. Sí, de acuerdo. Y, ¿dices que tienes un hermano o cuántos hermanos tienes? Uno solo, tiene cuatro años, yo se llamo Martín. ¿Y él jugó fútbol? Jugó de manera amateur, él era arquero y, y nada. Le arrancaba la cabeza cuando... No, no, sí, a veces nos pateábamos, pero él era más grande, pateaba más fuerte que yo. ¿Es grande como tú? Sí, sí, un poco más bajo de estatura, pero sí agrandaba, agrandaba, atajaba bien. O sea, siempre fue medio bajo. Oye, Juan, ¿y cómo es tu, tu inicio en el fútbol ya más en forma? O sea, ¿empezaste a jugar ahí en tu pueblo? Y después, ¿cómo? En tu ciudad. ¿En tu ciudad? Bueno, en tu ciudad. Sí, sí. ¿Y empezaste, de ahí te fuiste a inferiores o fue ahí en tu, en tu ciudad? No, yo comienzo a eso, ya te digo, cuatro, cuatro años, cinco años para darle, por ahí, una edad donde ya tenía la estructura de ir con un par de días a la semana a entrenar y los fines de semana a competir, entre comillas, con un grupo de mi edad. De ahí en adelante, todos los años, obviamente, hasta que a los, si mal no recuerdo, 12, 13 años, me voy a jugar a Rosario Central, que es uno de los equipos de primera división del fútbol argentino y que está ahí en Rosario, en mi ciudad, por insistencia de que, bueno, que hacía bien las cosas en el torneo ahí en la Liga de Mateos. Estuve dos años ahí, pero, bueno, no me fue bien. Y a los 15, a los 14 años me dicen que ya no, que ya no contaban conmigo. Entonces, ahí volví al club en donde yo tenía a mis amigos, donde era la Liga de Mateos. Y ahí me, ese año, de 14 a 15 años, me fue bien, qué sé yo, me divertí. Estaba con mis amigos, estaba en un lugar muy bueno y empecé a crecer. También, viste, es el famoso, no sé si allá se le dice el estirón, cuando empezás a crecer en la edad de esa casi adolescente o adolescente. Y a casi final de año, la empresa, en su momento, el ya fallecido Jorge Zitterpiller, tenía una captación de jugadores en toda la zona del interior de Argentina, en clubes que obviamente no eran de la Liga, digamos, profesional, como fuese Central o Newell, sino de los otros clubes de las Ligas de Mateos. Y me vieron, hicieron una prueba justo en el club en donde yo jugaba, de todos estos chicos de la zona. Eran, no sé, 100, 200 chicos, de más o menos mi edad. Y ellos me dieron condiciones, entonces me llevaron a probar a Racing, a los 15 años recién cumplidos, hice una prueba en Racing y ahí quedé. Entonces al otro año ya me mudé a Buenos Aires solo, a vivir en una residencia, una pensión. Y ahí arranqué de, bueno, la parte más o cuasi profesional, se diría, que son las inferiores de, como se dice en Argentina, de AFA, que es la Asociación del Fútbol Argentino, que es lo máximo para un chico que aspira a jugar al fútbol. Entonces ya estuviste en Racing y ahí es donde debutas. Exacto, en el año 2013, si mal no recuerdo. ¿Cuántos años tuve? En octubre 19, recién cumplido. Bueno, hacía 2000, había cumplido 19 años. Debuté y, bueno, sí, debuté ahí en Racing, después me hacía Tempor, le dijo Aldo Sidi, estuve por varios equipos. Por varios lugares. Ahorita que dices de tu debut, hubo un entrenador, director de las Fuerzas Básicas de Pumas, hace muchos años, cuando yo estaba en básicas, en los inferiores, que nos ponía el ejemplo de Argentina y nos decía, si en Argentina a los 17, 18 años no has debutado, ya te tienes que dedicar a otra cosa. ¿Qué piensas de eso? ¿Es verdad? ¿Así los hacen pensar ustedes? ¿Así ven el fútbol como una solución de vida muchas veces? Sí, bueno, creo que en esta parte, en estas sociedades, sobre todo de lo que es Latinoamérica, hay un problema, bueno, un arista social, en donde muchas veces jóvenes o chicos de familias de bajos recursos recaen al fútbol, no solo como un cable a tierra para sus problemas, sino también como un deseo de las familias de poder, a partir del vehículo que puede ser el niño que llega a primera edición, salvar toda una generación o varias generaciones de una familia que lamentablemente por ahí carece de algunas necesidades. En Argentina se da mucho esto, como en toda Latinoamérica, te vuelvo a repetir, y sí hay como, ¿cómo diría? O por lo menos cuando yo estaba, no sé ahora, los tiempos han cambiado, las estructuras han cambiado, la formación de los entrenadores han cambiado, pero en su momento se decía que si en quinta división no dabas el salto a primera división, se complicaba mucho, para que te des una idea, la quinta división es a los 18 años aproximadamente, y después en cuarta división se acumula lo que sería 19, 20, y los que cumplen 21 hasta julio, entonces ahí a los 21 en Argentina sí o sí te obligan a firmar contrato en caso de que no te dejan en libertad de acción, entonces ya la cuarta división generalmente se decía que era lo que quedaban y lo que ya no habían podido dar ese salto a primera o a lo sumo al grupo de reserva, que está entre cuarta división y primera división, que son como los mejores de todas las juveniles, iba a ser muy difícil, a mí me tocó debutar en reserva en edad de séptima división, cuando un chico el primer año que jugué en Racing debuté en reserva, jugué al otro año unos partidos, después ya dejé de jugar y en quinta división volví a jugar, y no pasé de quinta a cuarta porque no me subieron a primera división y nada, me tocó hasta jugar en cuarta división, pero bueno, le esquivé al mito, así que por suerte estoy aquí. Bueno, yo te puse 17-18 porque a mí se me comentaba, y si lo veo, el fanatismo en Argentina yo creo que es mayor a cualquier parte del mundo, creo yo, por lo que veo desde fuera, no lo sé, pero como tú bien mencionas, en Latinoamérica a veces lo ven como un vehículo o como una solución de vida, ven como un aminador al niño, y creo yo que es mucho peso para el chamaco que desde tan chico le dan esa responsabilidad o esa estafeta de que tú nos vas a sacar de pobres, por decirlo de alguna manera, o tú vas a salir adelante. ¿Tú lo ves bien? ¿Lo ves mal? En Argentina yo creo que sí está un escalón arriba esa parte. No, obviamente lo veo pésimo, pero bueno, yo lo puedo ver desde el lugar en donde mis padres trabajaron toda la vida para darme todo y que no me falte nada y no depender de mi vida futbolística para subsistir. Entonces, mi mirada obviamente no va a ser del todo objetiva para poder comentar si está bien o está mal. Yo lo que sí creo que está mal es que existe esa necesidad en la gente, pero bueno, es una plática un poco por ahí más larga y de otro carácter más social y de temas políticos que sería difícil de encarar porque obviamente es difícil que un jugador de fútbol hable de estos temas y muchas veces a mí, bueno, me causa gracia porque generalmente se comenta que al jugador de fútbol se pone el cassette en Argentina se dice como que siempre responde lo mismo y a mí me da gracia porque las preguntas siempre son las mismas. Aparte. Entonces, yo creo que está mal creo que está mal y sí que en Argentina existe esa necesidad y se lo ve en todos los clubes del fútbol argentino. En todos los clubes hay niños con esa situación lamentablemente. Yo creo que hoy esta profesionalización de todas las áreas en el fútbol creo que tiene algo de qué encargarse que es esta parte de la parte social y mental de los niños y creo que lo están haciendo muchos clubes gracias a a bueno a lo que te digo esto de verlo de una manera más profesional pero pero no solo desde la parte económica sino también desde la parte humana. Por eso la importancia de los formadores en las inferiores en las básicas tú como jugador argentino ¿cuál es el sentido del argentino? ¿Quieres sobresalir en Argentina o realmente es debutar para dar el brinco a otro lado? Bueno en su momento cuando yo estaba en la Liga Argentina quería jugar ahí porque me quería ganar el lugar y obviamente el sueño del niño futbolista del joven del adolescente es de jugar en Argentina jugar en un grande de Argentina o en el club de tus amores y que te vaya excelente y ser vendido a los mejores clubes de Europa creo que ese es el camino ideal pero bueno uno va creciendo y creo que se va dando cuenta de que de que la vida también pasa por otros lados y el fútbol también yo creo que hoy esta apertura del mundo esta globalización ha hecho también cambiar un poco el foco ahí y ver y valorar también otro estilo de carrera Sí, de acuerdo te pregunto porque normalmente hay un argentino en cualquier equipo del mundo es como que semillero de todo el mundo bueno, argentino brasileño mucho de Sudamérica pero sí a mí me impresiona la cantidad de futbolistas argentinos que hay alrededor del mundo es increíble Sí, la verdad que sí a mí me ha tocado haber sido uno de los de los que te ha sorprendido decir siempre hay un argentino me ha tocado estar en Ecuador en dos equipos en Colombia y ahora acá y sí es una realidad la verdad que que bueno por ahí la gran diferencia que puedo encontrar entre Argentina México Colombia y Ecuador que son los países que me han tocado que estar es por ejemplo en México ahí está solo la liga mexicana la MX después está la liga de expansión pero que no tiene ascenso ni descenso y después son unas lías que son para decirlo de alguna manera más externas a la liga mexicana de menor repercusión cambio en Argentina vamos a tener la primera división obviamente que es lo más importante pero después tener la segunda división que es la primera nacional y que también hay clubes importantes después tener tercera división que la primera metropolitana después tener la primera sede después tener la primera y después hay todo un torneo que es el torneo federal que es la parte que es descentralizada de Argentina que es todo el interior entonces tenés muchas tenés muchas competencias de alguna manera con estructuras oficiales y lo que hace que por mucho tiempo se iban jugadores de tercera división a equipos de primera de Chile de segunda de Chile o de primera de Ecuador o de segunda de Ecuador entonces claro hay muchos jugadores dando vueltas intentando ganarse la vida sí de acuerdo hemos comentado de varios jugadores que tú me dices oye es que yo nunca vi que jugara en Argentina pero de repente hizo carrera en México que llegó muy chico no sabes o sea no necesariamente tienes que sobresalir en primera de Argentina para salir y hacer carrera no obviamente que dependerá mucho el lugar ya te digo por ahí hoy en la parte también económica por la situación del país hay equipos que antes se interesaban en jugadores de tercera división porque es de la única manera que podían por ahí llevar a ya te digo Chile Ecuador Colombia algunos equipos acá sin contar los grandes pero hoy en día la situación del país hace que que muchos de estos equipos se vuelvan atractivos para jugadores hasta de primera edición del fútbol argentino entonces nada la verdad que se ha vuelto se ha vuelto cada vez mayor esta parte del emigrar para buscar lugares mejores ¿no? sí de acuerdo a ver Juan Racing ¿cuánto tiempo estuviste en Racing? desde el 2010 hasta directamente ¿indirectamente o indirectamente? pues indirectamente hasta el 2020 ok porque pertenecías a Racing pero directamente en el club hasta 2014 mitad de 2014 luego de ahí me empecé una travesía de de préstamos y sigue este Temperley Aldo Silvius vas a Ecuador Colombia México que sigue Estados Unidos Canadá vas subiendo cada vez más arriba no no por ahora yo pienso mucho en el presente y es lo único que tengo en la cabeza es jugar en Puma ¿y qué piensas o qué diferencias encuentras entre el fútbol argentino el ecuatoriano el colombiano el mexicano o qué similitudes el nivel yo creo que en Argentina se lucha mucho hay equipos que juegan bien sí pero hay muchos en donde la presión es tanta que que se prioriza el ganar como sea y en ese ganar como sea muchas veces el nivel futbolístico para decirlo de alguna manera es bastante bajo en Ecuador es una liga que está creciendo mucho está creciendo hasta estructuralmente mucho desde el año que yo estuve y hasta el día de hoy ha habido cambios creo que muy positivos creo que los clubes van camino a crecer creo que también la estructura tanto del país como del fútbol está emergiendo y creo que eso le va a venir bien al fútbol ecuatoriano el nivel es muy competitivo son equipos muy duros la verdad que el biotipo del jugador ecuatoriano es muy fuerte y rápido entonces es una liga competitiva Colombia ni hablar hay 8 o 9 equipos que son muy importantes y el resto intenta estar a la altura desde el buen juego hay una cultura donde en Colombia se juega muy bien el fútbol o se intenta jugar muy bien el fútbol por eso el futbolista colombiano cada vez es más pretendido en el extranjero y bueno cada vez digo pero siempre ha habido jugadores colombianos destacándose en el exterior yo creo que la liga es muy competitiva es muy dura son muchísimos partidos por año muchísimos muchísimos mucha competencia y los jugadores están a la altura y bueno y acá en México creo que es un poco la la captación del talento en todas estas ligas que dije anteriormente y bueno el juntarlos y también el de el de junto al futbolista mexicano creo que tiene una dinámica una velocidad un fútbol muy creo que atractivo para ver y para jugar y bueno entre todo este popurrí intenta ser una liga de qué sé yo yo creo que es una liga de excelente nivel por ahí hay mucho morbo en comentar el nivel de la liga que que cada vez peor que la MLS para mí la liga lo he dicho siempre es una liga de elite hay jugadores que son jugadores de selección y nada la verdad que creo que es una liga muy buena para jugar y para y para ver en Sudamérica has visto el fútbol mexicano o casi no se ve sí yo lo veía porque siempre lo pasaban por por bueno los canales más grandes a nivel internacional y bueno después creo que ahora que la compañía del ratón compró no sé si lo puedo nombrar o no sí no pasa nada creo que Disney compró todo creo que compró la mitad del mundo ahí creo que hubo un problema entre los derechos y estuvo varios años sin transmitir en lo que es Sudamérica creo que a partir de este año volvieron a transmitir algunos partidos en algunos que en algunos en algunas guías de canales pero sí se veía se veía se ve se ve yo creo que que sí si es una liga ya te digo que está en la cabeza de todo siempre como lo ha dicho por ahí Almeida en el último tiempo es una liga que siempre ha captado el talento de todas las otras lías entonces acá los equipos son muy reconocidos los equipos de México en todo el mundo creo o por lo menos en la parte de este continente voy a tocar un punto sensible y más estando ahorita en estos últimos torneos en Pumas algunas diferencias o similitudes que encuentres en el arbitraje de Sudamérica al que tenemos acá creo que que en similitudes debería haber ¿no? porque el arbitraje es igual acá en Argentina las reglas son las mismas claro o en China o en donde se juega el fútbol debería ser igual la verdad que que nada si me conocés sabes que que bueno tengo historia con los árbitros y acá en México también sobre todo acá pero bueno la verdad que que hay cosas que creo que tienen que mejorar tanto el futbolista y hago hincapié en la parte del futbolista mucho yo creo que hay formas de poder ayudar al árbitro de poder ayudar desde las de las reglas de juego que se pueden podrían llegar a modificar y también yo creo que que los árbitros como los jugadores también tienen que mejorar así de simple hay errores que que bueno que desvirtúan un poco la percepción que se tiene hacia ellos yo creo que lamentablemente su trabajo es así la exposición de su trabajo es así y bueno yo creo que te vuelvo a repetir hay muchas formas de poder ayudarlos y también hay formas de que ellos mejores sí de acuerdo oye Juan y tú como como futbolista extranjero en la liga mexicana y como delantero te lo preguntaba hace un rato ¿por qué crees que no surgen tantos delanteros mexicanos? bueno yo creo que yo creo personalmente esto es una opinión hasta mismo Hugo Sánchez yo lo dije cuando llegué y salió Hugo Sánchez diciéndome que bueno no diciéndome directamente sino recordando que él en su paso por el Real Madrid cuando llegó le dijeron que él tenía que ser mejor que todos porque él era extranjero y le estaba sacando el trabajo a un español porque mi comentario fue que para mí el nivel de exigencia cuando una vez que arranca el partido y el vestir esta camiseta debe ser igual para el extranjero para el nacional para el Chavo obviamente después lo que evalúan y que toman decisión sobre la sobre la continuidad o no tendrán en su balanza el hecho de de bueno este sigue tal vez porque Chavo tiene proyección o no sé yo creo que que una de las de las cosas que que le haría bien al futbolista a todos te digo mexicano digo hasta mismo en Argentina no pasa mucho pero pero bueno me ha tocado en Ecuador y en Colombia y que es una situación similar que por ahí la exigencia es mayor hacia el extranjero desde la parte pública obviamente después el técnico va a exigir a todos por igual pero creo que una de las exigencias tiene que ser igual para todos porque todos visten la misma camiseta y para el futbolista mexicano para el delantero yo creo que se se debería nada evaluar de la misma manera te digo públicamente no sé si después los equipos lo harán o no tanto si es mexicano no si tiene que debe tener la misma responsabilidad que es prácticamente hacer iguales yo creo que hay muchísimos chicos que tienen condiciones a mí hay varios futbolistas mexicanos de mi posición que para mí tienen grandes condiciones y bueno tendrán que imponer y nada desde la actitud ganarse el lugar y defenderlo con el rendimiento yo tengo mi punto de vista pero es interesante escucharte que ya tienes unos años en el futbol mexicano que vas llegando que estás conociendo al futbolista mexicano en este caso específicamente el delantero pero tú crees que le falta hambre al futbolista mexicano en algunos momentos en algunos aspectos no no sé si no por hablar del futbolista mexicano es interesante la opinión de alguien que viene después por ahí el tema no sé yo lo veo mucho desde la parte de la competencia como te decía antes en Argentina tenés varios niveles de competencia primera segunda división y todas estos equipos tienen formativas entonces hay una cantidad de niños que juegan al futbol pero incontables incontables entonces los chicos que por ahí están en situación de estar en equipos de primera división saben que hay un montón de chicos que quieren estar en esa situación acá yo creo que que bueno la Liga tiene un gran sistema en cuanto a la sub 18 sub 17 sub 20 pero bueno por ahí veo que para lo que es el país que son 160 millones de habitantes tener solo 18 sub 20 sub 18 a nivel estructura de la federación porque después obviamente habrá ligas que en cada ciudad o que que se armen me parece poco porque podría yo creo que hay un montón de chicos que están en la capacidad para poder jugar en primera división lo único que le falta es una estructura que lo acompañe sí de acuerdo y es que a uno mismo que es mexicano le extraña porque siendo tantos millones de mexicanos no hay más jugadores que surjan o hemos tocado el punto de por qué no hay tantos jugadores en Europa mexicanos quizás porque los sueldos son buenos en México no hay quizás tanto la necesidad de allá como crecer y tener más hambre de ir a un equipo importando que no me paguen tanto como acá que yo creo que también va a estar no va a estar tan disparejo el sueldo pero sí es es de extrañarse por eso Uruguay un poquito más de 3 millones de habitantes y muchísimos jugadores a un gran nivel lo tienen que estudiar y sí es impresionante levanta una piedra y sale un jugador de fútbol y bueno pero imagínate somos tantos millones de mexicanos y de repente sí me extraña que por qué no surgen más jugadores entonces era por eso mi pregunta yo creo que es un gran punto a estudiar de la gente que toma decisiones sobre el fútbol yo siempre lo he visto al fútbol como un vehículo social para para el bienestar de muchos de muchos chicos entonces creo que priorizando esa parte humana se podría potenciar la parte profesional o de estructura pero bueno no soy quien no tengo la capacidad o no estoy empapado de todo como para poder darte una solución eso es lo único que digo acá son opiniones personales que cuentan con el aval de Juan Dineno nada más y sí pues es buen aval todos los que pasan por Casa Velarde son buen aval Juan oye Juan ¿extrañas algo de Argentina? yo sé obviamente la comida los amigos la familia pero pero la verdad estoy muy feliz acá en México me siento muy bien muy muy en casa y en cada lugar donde me tocó ir yo a los 15 años me fui de mi casa y medio que crecí de golpe y eso me hizo también el saber adaptarme cuando me fui a Ecuador me adapté prácticamente yo digo que que no tuve adaptación porque no no sentí que me estaba adaptando a algo ok sino que llegué con la misma con unas ganas impresionantes de que me vaya bien lo mismo cuando llegué a Colombia cuando llegué acá a México y nada bueno el tema de adaptarse es a intentar sentirse cómodos y yo lo he hecho desde el primer día sí a extrañar pero pero cuando voy disfruto y ya está cuando estoy acá estoy muy contento ¿tus papás están en Argentina? ¿tus hermanos están en Argentina? sí toda mi familia familia de de mi pareja están todos en Argentina estamos acá ella, yo y los nenes y sí tuve hijos mexicanos ¿no? o los dos no, el más chico el más grande argentino ¿y qué piensas de que sea mexicano? bien bien me dio la residencia permanente así que estoy contento porque también es la italiana la italiana tengo la ciudadanía acá en dos años más puedo apelar para la ciudadanía mexicana creo que también así que voy a voy a ser multinacional ya tienes de todos lados Juan oye ¿te gusta la comida mexicana? sí me encanta el chile eres de los pocos argentinos que come chile no sé si me está albureando no 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 sí me gusta la comida picante para que no se malinterprete sí me gusta la verdad que que me gusta mucho la comida mexicana soy fan de los chilaquiles horneados y crocantes y la sopa de tortilla la sopa de tortilla es algo aparte es un amor y sí ¿qué piensas de México? ¿qué es lo que más te gusta de México? no 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 te podría decir algo más de otra cosa creo que el país el país me gusta también soy consciente de que estoy lo vivo desde una óptica por ahí muy privilegiada entonces me toca disfrutar de muchas cosas que hay mucha gente que no lo puede hacer pero pero bueno dicho esto me encanta me encanta el país me encanta la comida me encanta la gente me encanta en los lugares sé que es un país que no me han no me han dado todavía los días para poder conocer porque ni te darán ni me darán toda la vida aquí no te terminas de conocer nunca no es impresionante pero pero la verdad estoy feliz el tráfico los temblores todos el smoke o sea que es algo que todavía no no alcanzo a darme cuenta de lo que es el smoke sé que si está medio gris ese smoke pero no me doy bien cuenta tema del tráfico en Capital Federal que es en Argentina también pero bueno acá vivo cerca del club así que que por suerte no me ha tocado un día tenía una suerte de estar una hora en el tráfico sin movernos hasta ahora ha sido siempre bien y los temblores sí los temblores bueno pero bueno son pocos por suerte pero eso sí me supo ¿se acuerda en Acapulco? no en Acapulco no iba nada de tirarme por el balcón se movió se movió durísimo no acá acá sí me voy me voy por mi cuenta no se me cae bien encima sí estuvo duro encima estaba durmiendo no entendía nada ¿y tu familia acá no le da mucho miedo eso? no bueno Sofi mi mujer lo había vivido también cuando trabajaba de que a veces viajaba a Chile y le tocó en Chile después nos tocó en Ecuador entonces medio estamos familiarizados sí en el momento da un miedo terrible con hijos más todavía porque también va por ellos que por uno pero bueno los que nos ha tocado por suerte no no la habíamos pasado yo en el que peor la pasé fue en el de Acapulco ahí sí la pasé mal estuvo durísimo sí fue muy rápido que un temblor te despierte es porque está durísimo no pero nada no sí duro aparte sin aviso no fue de menos a más fue al revés no hubo la arma no hubo nada no hubo nada terrible qué duro oye durante toda tu trayectoria o tu adolescencia todo lo que has vivido en el fútbol ¿cuál ha sido tu momento más difícil? nada perder la final por ahí las que me tocó perder acá y una que me tocó perder en Colombia son momentos de los cuales todavía no qué sé yo para decirte recuperar como tal no lo hago yo creo me va a doler toda la vida me duele lo único que puedo hacer es nada lavarme la cara y seguir adelante porque es como en la vida ¿no? hay cosas que te duelen y van a doler siempre y en el fútbol el tema de las finales es algo que nada no como ya te digo superar de que no duela de que lo pueda pensar con alegría o con decir ah bueno jugué una final no creo que pueda hacerlo tal vez en un futuro esto cambie pero pero por experiencia creo que que no va a cambiar que va a doler va a doler me va a doler toda la vida el tema de la impotencia de no poder cambiar lo que ya pasó eso creo que es un es un dolor que bueno el que compite ya sea el futbolista o en otro deporte pueda entender por ahí por ahí el hincha yo entiendo el amor incondicional lo respeto mucho lo he dicho siempre creo que el fútbol es lo que es por la gente porque si si no fuese la gente tan pasional el fervor con lo que lo vive nosotros no dispondríamos de todas las herramientas que tenemos para hacer nuestro trabajo esto ha crecido gracias al apoyo popular se ha inventado gracias a a bueno o sea globalizado gracias al pueblo a lo popular un deporte que nació para las élites y rápidamente se ganó el corazón de toda la gente yo creo que ellos deben deben de sufrir seguramente el perder una final que tu equipo pierda una final pero creo que desde el lado del jugador yo creo que muchas veces se desestima por ahí lo que es para un jugador estos golpes en el fútbol son durísimos son muy duros y me ha llevado a reemplatearme un montón de cosas y nada son cosas que son golpes durísimos comparto parte de ese dolor de la última final y si es algo que a lo mejor no toda la gente puede comprender cómo lo vive un futbolista de adentro es un dolor que se va a quedar para toda la vida y que tienes que tratar de canalizarlo para bien y bueno redoblar esfuerzos para en algún momento sacarse la espina terminar con brocha y sacarse la espina y en tu proceso de fuerzas básicas o ya estando en Racing después te volviste un jugador prácticamente nómada ¿no llega un momento en que dijiste ya no quiero jugar fútbol? Así como como de querer dejar de de jugar lo que sí lo veo lo he visto ya te digo en estos momentos en donde me ha tocado replantearme muchas cosas con retrospectiva no sé si volviera a hacer todo lo que hice para estar hoy hoy acá creo que lo que más los pilares de bueno de que si tomaría las mismas decisiones son mi familia de que gracias a bueno el fútbol creo que la conocí a Sophie por el vivir en Buenos Aires por estar justo en ese lugar en Temple y tener amigos ahí y bueno gracias a ella tengo dos maravillosos hijos si no fuese así creo que que es un mundo en muchos aspectos muy vil muy muy que lamentablemente hace daño en muchos chicos creo que y nada la verdad que que no me lo planteé nunca el dejar de jugar en el proceso ese pero hoy no sé si lo volviera a hacer todos los sacrificios y los esfuerzos que hice si 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 me ha tocado pasarla mal en momentos de de formativas y bueno he tenido no sé no me saco mérito pero en parte la fortuna de de que eso entre comillas valga la pena ¿no? estar hoy sentado acá tener el presente que tengo y la carrera que hice pero hay muchos chicos que que lamentablemente han pasado por los mismos esfuerzos y sacrificios y y no pueden decir lo mismo y y nada eso es algo que que nada me hace pensar me hace reflexionar y bueno eh lamentablemente la vida ¿no? es así sí bueno agradecido por con la vida ¿no? por todo lo o sea ya has pasado momentos difíciles pero como dices tú eh has estado en el momento indicado para poder llegar a los poderosísimos pumas ¿cómo es Juan afuera de la cancha? ah afuera de la cancha de del campo de juego afuera del club afuera del club afuera del ah porque afuera del futbolista afuera del futbolista no yo no dejo de ser nunca futbolista eh la verdad que que bueno uno por ahí es padre ahora y y y está estoy con mis hijos todo pero pero a veces estoy pensando en a ver si estoy jugando mucho a ver si me estoy agachando mucho no sé si mañana voy a poder entrenar bien o si está controlado todo todo lo como pensando en que es lo mejor para para que pueda rendir y vivo así vivo así de los bueno para decir darle una edad de los 14 13 12 15 años que vivo así que que todo lo que pienso es y las decisiones son en torno a lo que es Juan como como futbolista sobre lo que soy como futbolista sobre lo que me puede hacer mejor como futbolista pues obviamente ahora las prioridades eh en cuanto a las las energías y eso eh no es que cambiaron pero bueno antes por ahí si si me tenía que quedar acostado todo el día pues estaba cansado lo hacía ahora con los nenes es más difícil y es que lo hago ver fácil Juan no terrible se acabaron las siestas se acabó ver un partido a gusto no olvidate es a las 11 de la noche tienen un tino y en el momento que empiezan el clásico eh papá y luego empiezan a trabajar no y más bueno los tuchos ya son grandes pero pero así sí qué sé yo pero igual se disfruta la verdad que que nada eso eso sí nos lo cambiaría por más es una maravilla Juan dentro de esas cosas que haces afuera de la cancha estás estudiando ¿no? ¿o qué estudiaste? sí hice un curso de gestión deportiva en el instituto Graves y ahora estoy estudiando en la escuela de Minotti la carrera de entrenador y paralelamente un máster en alto rendimiento del fútbol en España en el MVP la verdad que que nada siempre me interesó el el a ver estudiar un poco el tema del fútbol todavía no tengo claro igual en qué dirección va a ir mi vida luego de esto pero sí pienso que el adquirir herramientas y adquirir también un oficio como puede ser la parte de director técnico tenés otra base para poder replantearte las cosas una vez terminada la carrera sí de acuerdo y qué padre ver jugadores que se siguen preparando y que siguen buscando la mayor cantidad de herramientas para el futuro porque tú bien lo sabes sí el fútbol es nuestro trabajo en este momento pero en cualquier momento podemos quedar fuera Juan ¿estás en el mejor momento de tu carrera? ¿puede ser? sí no sé tengo que hacer goles para decirte que sí la verdad que me siento bien siento que estoy en una edad donde donde ya viví tantas cosas y ya soy en parte un experimentado aunque no me siento así todavía para mí todavía tengo 15, 20 años experimentado eso lo acabo yo en mi cabeza tengo 20 años todavía me junto con los más chicos hago las pavadas que hacen ellos pero pero no yo creo que sí estoy en un buen momento pero pero todos los años todas las temporadas las comencé con la misma sensación de que estaba en un gran momento así que que no sé si es cierto si estoy en el mejor momento de mi carrera trabajo para que el mejor momento de mi carrera llegue próximamente para cada vez ser mejor así que que nada de acuerdo y me consta Juan ¿qué es Pumas para ti? es un es el club en donde más tiempo jugué profesionalmente y y nada se va en camino a ser profesionalmente y hasta contándole al Racing que fueron tres años y medio perdón cuatro años y medio en el club de una manera más que nada directa después bueno como te decía seguí ligado al club pero pero bueno desde el día que yo me fui de Racing nunca más me volví a presentar a entrenar entre todos los préstamos siempre préstamo y préstamo para mí Pumas es la posibilidad que me dio el club que me dio la posibilidad mejor dicho de jugar en esta liga que siempre que siempre aspiré como te dije por ahí uno cuando es chico imagina Europa ¿no? pero uno ya cuando está dentro del fútbol y como te decía en Argentina los equipos mexicanos son tan conocidos y ya ya cuando uno pisa primera edición y tiene compañeros que han pasado por acá o escucha que uno de los mejores jugadores del torneo lo compra un equipo acá se da cuenta la magnitud de esta liga entonces uno siempre lo tiene como yo por lo menos lo tenía como en el horizonte Pumas me dio la posibilidad después de un gran año en el Deportivo Cali estar hoy acá y nada trato de como lo he dicho siempre y no es nada no es para quedar bien ni nada sino que lo digo porque así lo siento el de defender esta oportunidad todos los días es maravilloso ser el Pumas sí yo creo que que bueno es algo diferencial me tocó en el Cali tener una situación muy similar donde es un club ejemplar y no solo desde lo futbolístico sino también desde lo social y lo humano y eso para mí vale muchísimo yo lo dije el el sentido de pertenencia es difícil de encontrar a veces en clubes por ahí grandes o como decirlo de alguna de otra manera porque bueno creo que el sentido de pertenencia se liga más a los valores y al y al sentir valga la redundancia que que a la grandeza o a lo que puede significar para el para los medios de comunicación en un equipo yo creo que Pumas para mí es el equipo más grande de México porque significa algo que los demás clubes no y y nada es una opinión personal no es para causar polémica ni nada sino todo lo contrario es algo que lo digo porque así lo siento y porque me siento muy cómodo vistiendo esta camiseta gracias a que que representa valores que yo también comparto y de acuerdo y es lo que es no es por no ojalá dures muchos años en Pumas no sabemos qué va a pasar en un futuro pero pero es padre escuchar lo que estás diciendo porque llegaste a Pumas encajaste muy bien eres uno de los jugadores más queridos por la afición metes goles siempre el goleador se lleva ahí todos los créditos pero es padrísimo y maravilloso tenerte en Pumas Juan este ¿eres hincha de Racing? o de qué tipo eres hincha en la Argentina o es difícil decirlo es imposible ¿en serio? no soy si en Argentina nos acostumbra un jugador a decir más allá de que todos dicen que es hincha del equipo en donde justo estás jugando en ese momento son todos hincha pero pero sí creo que nada lo he dicho siempre yo me crié en mi casa mi papá es hincha de Central mi mamá es hincha de River y yo tuve la gran fortuna para decirlo de alguna manera de no simpatizar en la edad donde de chico que donde más o menos se te pegan los colores ni en Newwell ni en Central porque con la pasión que lo vive es hasta un poco hasta perdón la palabra pero enfermizo Rosario es una ciudad maravillosa en la parte de lo que es el fútbol tiene una pasión yo creo que lo que se vive en Rosario no sé si vivirá en otra parte del mundo es impresionante justo la otra vez hablando de esto no me acuerdo quien contaba una anécdota de que un un jugador que había perdido el clásico y cuando llegó a la casa como si te dijera la puerta de la urbanización no lo querían dejar entrar porque había perdido ¿en serio? claro los policías eran hinchas de ese equipo y estaban enojados y no lo se hacían los que estaban ocupados y no lo querían dejar entrar y lo hicieron esperar como 20 minutos fuera de la casa si no es una pasión donde la semana del clásico se vive toda la semana los jugadores no pueden ni ir a comprar a la verdurería porque también te preguntan no te preguntan qué vas a llevar te dicen vamos a ganar el domingo no vamos a ganar que es terrible entonces por suerte no simpatice con alguno de esos equipos de manera así tan pasional y bueno me tocó llegar a Racing y que Racing sea mi hogar entonces siempre le deseo lo mejor a Racing te digo soy hincha sí porque quiero que gane todos los partidos le deseo lo mejor pero así como como fanático que pueden ser algunos otros argentinos que tal vez han compartido y que sabes el fanatismo por uno u otro equipo o no te dio miedo te dio miedo oye entiendo que has jugado por muchos equipos y que a lo mejor vas a apoyar el equipo en el que has jugado pero Pumas puede ser que esté un grado arriba en tu corazón de todos los demás sí por ahí bueno como jugador la verdad que el cariño o cómo decirlo el cariño de uno hacia el equipo también es poco objetivo porque depende mucho de cómo te va en el club en un club que te va muy mal tal vez te toca que te critiquen y te toca irte rápidamente y sin acomodarte y nada y es difícil que ese equipo se quede se quede con un buen recuerdo para uno mismo a mí me tocó jugar en Raz ya te digo muy poco debuté pero viví prácticamente en el club entonces le tengo un cariño muy grande después pasé a Temple y me tocó ascender a primera edición con un equipo de barrio de gente muy digna muy fiel de una historia hermosa de una hinchada espectacular entonces tuve un gran momento ahí el cual disfruté y era chico y la verdad que tengo también un lugar ahí en el corazón después como te decía me tocó pasar en Aldocibi un mal momento en donde no fue en todo el año pero la verdad que el club es un lindo club de una ciudad donde la verdad que la gente lo apoya mucho después Cuenca también tiene una gran parte de mi corazón porque creo que ahí despegó mi carrera en Barcelona jugué en el equipo más grande de Ecuador que creo que es un fenómeno que a nivel internacional es muy difícil de encontrar donde más del 50% del país se hincha de un equipo eso es impresionante y la verdad que nada jugar en un equipo así de grande representativo en un país fue espectacular me tocó jugar en el Deportivo Cali que como te decía tiene una situación muy particular igual que Pumas desde la parte de los valores de lo que representa y me fue muy bien entonces el cariño y el recuerdo es muy grato y la verdad que Cali él como ciudad también me sentí muy cómodo nada yo creo que Pumas me encuentra hoy también con bueno más allá de las partecitas reservadas para los demás equipos con la mayoría porque es el equipo que hoy defiendo y nada vivo en el club vivo todos los días dentro de de la institución y nada quiero que que nos vaya bien todos los partidos todos los momentos entonces sí sí hoy creo que hoy creo que bueno sí tienes gran parte de mi corazón y no solo mi corazón sino mi cabeza pensando en que en qué poder hacer para que al equipo le vaya bien así tiene que ser cuando tenemos el escudo más grande del mundo literal Juan algún sueño que tengas por cumplir sí obviamente a mí siempre te digo el tema de jugar en Europa de jugar en Europa siempre ha sido que algo que lo he proyectado que me ha interesado nunca me sacó el el foco de donde estaba siempre entendí que era parte de el hacer las cosas bien donde estoy para poder lograr estas cosas como en su momento era el venir a México pero no el que me vaya bien por venir a México sino porque quería que me vaya bien en el club donde estaba porque así entiendo que así corresponde nunca vi a un club como como una forma de llegar a otro lugar siempre se fue dando porque el fútbol es así pero mi deseo siempre fue el de descender el lugar donde estoy como corresponde con la responsabilidad y y la cabeza y todo lo que competa al jugador al 100% y bueno como te digo sí mi sueño ha sido jugar en Europa pero hoy no es algo que que me lo pongo como una meta mis metas son puras y exclusivamente para Club Puma para para esta temporada y para lo que vendrá pero pero bueno sí y obviamente el sueño que hoy es mayor el más grande de todo es el salir campeón acá imagínate Juan no vamos a ir a dar la vuelta al ángel vamos a levantar el ángel me lo llevo a mi casa va a explotar la ciudad de México oye Juan he visto que te gusta mucho la lectura que te sigues preparando ¿tienes algún otro hobby? no sí leía leo intento pasa que ahora con los tiempos cada vez son menos y y por ahí el tiempo que ocupaba para leer las concentraciones o viajes lo utilizo para estudiar o leer cosas sobre sobre los cursos y demás pero no hobby más que que mirar fútbol cada vez aunque ya como lo comentaba anteriormente cada vez más difícil con los niños pero pero no así un hobby como como tal como algunos te pueden decir no sé jugar al golf algo así no sí leer me gusta y ver películas es muy de casa ¿no? sí sí muy de casa trato de estar el mayor tiempo que pueda en casa más allá de estas actividades y otras más que van en torno a lo futbolístico y a mi vida como jugador de fútbol y a mi carrera directamente en lo que es la semana post entrenamiento el resto del tiempo intento estar en casa de acuerdo Juan el gol más bonito de tu carrera y tu gol soñado mi gol soñado es uno para que seamos campeón ese es mi gol soñado ok el gol definitivo el gol para salir campeón en la última minuta y todavía estoy pero como sea no importa nada como sea ok como sea si me pega en la espalda estoy tirando en el piso y me pega y el gol que a veces festejas goles que no son tuyos por la duda esto uno nunca sabe tal vez la ruta ahora con el bar te matan pero pero si en Colombia lo hice en Colombia oh creo que la toqué después se vio que no la cámara no me ayudó pero bueno no nada se ve todo lo acá van paradas acá creo que no la hice nunca esa la festeja que no era mío muy en contra el defensor creo que no lo hice pero en otros clubes igual no me lo dieron todos los goles que tengo son legales ok en mi carrera pero pero si no imaginate si a último minuto estoy un día gritándolo y corriendo todavía me tienen que ir a buscar si y después el más bonito que hice he hecho tres de chilena y hay dos que que son muy lindos después goles en los clásicos que por ahí por lo que significan tal vez no han sido tan estéticos y algunos que otros afuera del área también nos gustaban y bueno el de la el de la final contra Ciudad el que fue de cabeza la verdad que los que de cabeza que también he hecho varios fue creo que el de gesto técnico y por la distancia del remato hacia el arco y a donde entró creo que también fue muy lindo es un golazo yo estaba de atrás al ángulo sí salió fuerte aparte tienes que pagar las tortas al guiso para el centro que te dio que el centro te va a apagar es eso no torta no hay que comprarle galletas de arroz y sí para llenarlo oye Juan ya para terminar algo que me quieras preguntar a mí si hay preguntas si no no se vale de todo déjame pensar tengo varias pues varias ¿por qué no me la qué consejo le darías no sé si ya te lo han hecho ¿no? a algún chico de ya te digo de 20 hasta bueno no te digo de tu edad porque creo que ya hacia los 30 31 no aprendiste no que si ya no aprendiste hasta los 29 30 años ya después de ahí en adelante no nunca dejas de aprender no si eso no aprendiste pensando cada vez suma cada vez dura y creo por experiencia propia ¿qué consejo le darías sobre qué es lo que más hay que valorar estando adentro del fútbol yo tengo mi idea pero bueno me gustaría escuchar pues mirá Juan lo lo que siempre trato de decirle a los más jóvenes en este caso a ti el valorar el aquí y el ahora porque vivimos en esa burbuja tan impresionante que pensamos que nunca se va a acabar sabemos que sabiendo que nuestra herramienta es nuestro cuerpo a veces no le damos la importancia de vida y sobre todo lo que siempre le digo a todos hay que vivir para el fútbol y no vivir del fútbol todos queremos vivir del fútbol ya si yo voy a jugar en primera edición voy a ganar dinero voy a meter goles sí pero tú que estás dispuesto a darle fútbol para que se alargue tu carrera o se alargue de tu trayectoria a los buenos momentos pero en este caso a ti es difícil darte un consejo porque compartimos muchos valores eres alguien que admiro que desde el primer momento que llegué a Pumas tú ya tenías tres días enterando como lo mencionaste al principio siempre estás en preparación constante con tu cabeza para ver en qué puedes mejorar en la parte física en la técnica en la mental pero sí el principal consejo es vivir para el fútbol y no vivir del fútbol porque esto se acaba en un segundo y qué padre pregunta ojalá le quede el mensaje a varios de los chavos sería eso Juan buena respuesta pienso muy muy similar la verdad que comparto todo lo que dijiste pero que la verdad que que hay mucho esta de idea de idealizar la vida del futbolista por las por lo material que puede llegar a lograr o por por una de la exposición depende de cada uno lo que le movilice pero pero creo que la vida del futbolista y y este deporte va más allá de eso eso es algo que viene de agregado para decirlo de alguna manera es es algo de cotillón pero lo realmente importante creo que es otra cosa como decís vos sí de acuerdo la huella que dejes ¿no? al final del día porque o sea Juan Diner no va a pasar por Pumas y va a meter goles y conectó con la afición y es algo muy bonito ¿no? pero el recuerdo que tengamos nosotros de ti o los más chavos los futileros los masajistas toda la institución es algo maravilloso ¿no? que que se queda más allá del futbolista que se queda el ser humano yo creo que es algo que que tiene que existir y yo me quedo más con con esa parte que que con la parte futbolista muchas gracias y ya Juan para para culminar este siempre tenemos un detalle aquí en Casa Velarde para para todos los invitados mi hija le gusta dibujar hace algunos este algunas caricaturas para los invitados espero te guste con mucho cariño porque en Casa Velarde todos participamos pero a mi hizo valiendo de lo que hizo me parece un poquito cejón te puso nada para que se le enseñes allá a la cámara si está buenísimo bueno muchas gracias no está creo que justo se fue se fue a la gimnasia pero bueno después le voy a agradecer también con algún presente porque la verdad está muy bueno lo voy a tener ahí en casa a la vista con mucho cariño y Juan pues nuevamente agradecerte realmente te lo digo sinceramente no porque estés acá te admiro desde el primer momento que llegué compartí tu sentir tu forma de ser profesional somos de los primeros que llegamos siempre estás preparándote eres alguien que casi no se lesiona no es casualidad si bien es cierto que tienes una talla importante pero cuidas todos los aspectos de tu vida para rendir la mejor manera y creo que eres un ejemplo para todos los futbolistas en esa parte que hoy en día todos quieren jugar y meter goles pero tú realmente te preparas en todos los aspectos y realmente es impresionante como todos los días se lo dedicas al fútbol a tu profesión a tu familia no me queda la menor duda eres un gran ser humano o sea si vieran a Juan compartir vestidor como como él decía que se quede se siente de 20 15 años que juega con los más chicos que se agarra a luchitas con los utileros es bromista realmente es es un tipazo es un tipazo Juan a veces me sacas canas verdes con el tema que siempre debatimos de los reclamos pero gente como tú bienvenida al fútbol mexicano Juan bienvenido a Pumas porque eres alguien que suda la camiseta que se pone la playera y trata de representarla con dignidad agradecerte nuevamente por esta visita a Casa Velarde gracias por abrirte por tus palabras por tu tiempo no es fácil ser por tus actividades porque es un hombre muy hogareño que te gusta hacer con tu familia y bueno pues nada esta es tu casa y muchas gracias por la entrevista Juan no gracias a vos por la invitación gracias por el dibujo está muy padre y bueno por tus palabras sobre todo la verdad que no vas a ser el color colorado yo te admiro porque sos un ejemplo en todo y es difícil por ahí en cosas que has vivido y y lo has tomado de una manera ejemplar y creo que tu mensaje dice más con los hechos que haces que con tus palabras que también son muy buenos pero creo que hablas más por lo que haces y es algo que valoro muchísimo y bueno espero y lo voy a intentar como lo hemos venido haciendo intentar de de que seas el jugador con más títulos en la historia del club y y bueno ojalá lo podamos lograr y Dios te escuche vamos a ser campeones muchísimas gracias pues hemos llegado al final amigos de Casa Velarde realmente muy feliz por esta entrevista tan pedida por todos ustedes sigan mandando sus comentarios sus sugerencias a Casa Velarde MX y bueno sigan a Juan en sus redes sociales ¿cuáles son tus redes sociales? Twitter e Instagram creo que son las dos Juan Dineno la verdad que que no no me recuerdo bien pero pero sí siganme ahí está tienen muchísimos seguidores te van a encontrar luego pero muchas gracias nos vemos en el próximo capítulo de Casa Velarde del otro lado del balón saludos saludos